¡Peligroso! Así es como vecinos de la Colonia Amor califican el cruce de la 35 Norte y 6 Poniente en la ciudad de Puebla. Estas imágenes son de un accidente registrado el pasado 4 de septiembre, minutos después de las 15.30 horas. La camioneta que circula sobre la 35 Norte no respeta la banderola de alto y es impactada en la parte trasera por una unidad de transporte público que avanza sobre la 6 Poniente, provocando que el vehículo salga proyectado y derribe una luminaria. Se logra ver cómo choca la camioneta con un transporte y llegan a tirar los dos postes de aquí, aquí enfrente de... ¿De postes de qué era? Era de luz y el poste de telecomunicaciones, creo. ¿Cómo les afectó eso a ustedes? Pues sí se fue la señal del internet y pues ahorita no tenemos alumbrado público por lo mismo del choque. Vecinos de la colonia Amor aseguran que los accidentes están a la orden del día. Señalan que esta situación se debe a que los vehículos que circulan sobre la 35 Norte no respetan la señalética, a pesar de contar con una banderola que les marca el alto. Aunado a ello, indican, conducen a exceso de velocidad. El exceso de velocidad de estos que nunca tienen la precaución de parar, pues que los que manejan pues nada más les da lo mismo, haya banderola o no haya, haya unas boyas que puso toda la colonia porque se pasan y les da lo mismo y nadie hace nada. Y el que viene, bueno, los que tienen la culpa son los de la 35 porque tienen alto total, pero pues ahora sí que son, como ahorita ves, todos pasan muy rápidamente y pues acá tengo imágenes de todos los choques que hemos tenido porque se han metido aquí a las casas, los coches han llegado a impactarse a las casas. Debido a esta problemática, vecinos de la colonia Amor solicitan a las autoridades correspondientes la colocación de topes o un semáforo en el cruce de la 6 Poniente y 35 Norte. Con imágenes de Nadia González, informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.